Estrellita Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Dios te creó para brillar Estrellita del Creador Brilla con su luz de amor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Con la luz de nuestro Dios Brilla sobre la creación Cuando ya se oculta el sol Aparece tu esplendor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Dios te creó para brillar Estrellita del Creador Brilla con su luz de amor 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 Había una vez un barquito chiquitito que no podía, que no podía, que no podía navegar pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no podías, que no podías, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pero Jesús detuvo la tormenta Pero Jesús detuvo la tormenta, pero Jesús detuvo la tormenta Y ese barquito, ese barquito pudo volver a navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar En la granja de mi tío Ia, ia, oh Una vaca hace mu Ia, ia, oh Una vaca aquí, una vaca allá Un mu aquí, un mu allá Mu En la granja de mi tío Ia, ia, oh Una oveja hace ver Ia, ia, oh Una vaca aquí, una vaca allá Una vaca aquí, una vaca allá Ia, ia, oh Hay un gato que hace miau Ia, 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 oh Hay un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Miau, femú Y nos vamos para arriba Y nos vamos para arriba Arriba, 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 arriba Ia, ia, oh Es la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Hay un burro que hace Ia, 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 oh Un burro aquí, un burro allá Un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá I, oh, cuac Miau, femú La granja de mi tío Está llena de animalitos Que creó el señor Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad El motor del bus hace rum, rum, rum Rum, 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 rum El motor del bus hace rum, rum, rum Por la ciudad El motor del bus hace run, 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 run El motor del bus hace run, run, run por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad En el arca de Noé caben todos, tú también En el arca de Noé caben todos, tú también Queremos oír como lo hace el burrito Queremos oír como lo hace el burrito En el arca de Noé caben todos, tú también En el arca de Noé caben todos, tú también Queremos oír como lo hace la vaquita Queremos oír como lo hace el burrito En el arca de Noé caben todos, tú también En el arca de Noé caben todos, tú también Queremos oír como lo hace el burrito Queremos oír como lo hace el burrito En el arca de Noé caben todos, tú también En el arca de Noé caben todos, tú también Queremos oír como lo hace la vaquita En el arca de Noé caben todos, tú también En el arca de Noé caben todos, tú también Queremos oír como lo hace el burrito Queremos oír como lo hace el burrito En la carne no es, caben todos, yo también En la carne no es, caben todos, yo también